Hola a todos. Usa esta herramienta y siempre te olvidarás del moho. Si el molde a menudo aparece en su hogar, entonces probablemente sepa acerca de sus efectos negativos sobre la salud. En la lucha contra el uso de moho de muchas maneras diferentes, pero queremos contarle acerca de uno de los más efectivos. Todo lo que necesitas es aceite de árbol de té. Este aceite esencial se obtiene de las hojas de la planta, cuya tierra natal es Australia. Tiene muchas propiedades útiles. Desde los tiempos de los aborígenes y después, durante muchos siglos, se ha utilizado para cortes, quemaduras y curación de heridas. Las hojas del árbol del té se trituraron y se aplicaron a las áreas afectadas de la piel. Según los historiadores, las increíbles propiedades de este aceite esencial fueron descubiertas por investigadores australianos en la década de 1920. Descubrieron que el aceite tiene una propiedad antiséptica y es 100 veces más efectivo que el ácido carbólico, que luego se usó como un fármaco bactericida. En la actualidad, los estudios demuestran que este aceite es útil en el tratamiento de diversos tipos de enfermedades respiratorias, como la secreción nasal, la amigdalitis, la bronquitis, la tuberculosis y el asma. El aceite de árbol de té también se usa para combatir problemas de la piel, como erupciones y caspa. Además de todo esto, ayuda a combatir el moho en la casa. El método es bastante simple, pero elimina muy bien los gérmenes y elimina el moho. Entonces, necesitarás Atomizador Dos cucharaditas de aceite de árbol de té Dos tazas de agua El agua y el aceite se deben mezclar y verter en un aerosol. Luego rocía el líquido en todas las áreas donde hay moho y déjelo hasta que esté completamente seco. Después de esto, debes limpiar cuidadosamente todo con una toalla. Estarás encantado con el efecto. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.